Can I borrow a table? Can I borrow a table? Can I borrow a table? Borrow quiere decir tomar prestado. Can I borrow a table? Puedo tomar prestada una mesa, es decir, yo le estoy pidiendo a la persona que me preste una mesa. Can I borrow a table? A table es una mesa. Can I borrow a table? ¿Qué tal si estoy pidiendo prestado un martillo? Can I borrow a hammer? Can I borrow a hammer? ¿Pido prestado un martillo? ¿Y cómo pido prestado el martillo? Can I borrow a hammer? Can I borrow a hammer? A hammer. Y tenemos que a hammer usa este artículo, el artículo A. Porque estoy pidiendo prestado un martillo. Can I borrow a table? Una mesa. Can I borrow a table? Can I borrow a hammer? Can I borrow a jacket? Vean. A, un o una. ¿En qué caso sería un? Can I borrow a hammer? Can I borrow a hammer? Quiero pedir prestado un martillo y digo así. Can I borrow? Can I borrow a hammer? ¿Y si pido prestado una mesa? Can I borrow a table? Can I borrow a table? Can I borrow a table? Vean. Aquí estoy pidiendo un martillo. ¿Me prestas un martillo? Can I borrow a hammer? Can I borrow a hammer? Can I borrow a table? Can I borrow? Can I? Can I come in? Can I, can I help you? Can I help you? ¿Puedo yo ayudarlo? Can I help you? Can I, can I come in? ¿Puedo pasar? ¿Le puedo ayudar? Can I help you? Can I, can I borrow? Estoy usando el verbo can, Can, y luego el verbo borrow, son verbos. ¿Por qué son verbos? Porque son palabras que indican una acción. Poder, can, borrow, quiere decir tomar prestado. Por eso se dice, por eso se dice, Can I borrow, can I borrow, can I borrow, can I borrow a table, a table, porque estoy diciendo una mesa, por eso estoy usando a table. Can I borrow a table? Una mesa. Can I borrow a hammer? Porque estoy pidiendo prestado un martillo. También diríamos, por ejemplo, préstame una mesa y préstame un mantel. Mantel se dice, tablecloth, tablecloth, a tablecloth, can I borrow a tablecloth? Vean, yo pido prestado una mesa, pido prestada una mesa, y pido prestado también un mantel. Un mantel, una mesa, a table, a table, a tablecloth. Entonces, préstame la mesa y préstame también el mantel. Pero vean, es una mesa, no es la mesa. Préstame una mesa, la que sea. Can I borrow a table? Can I borrow a table? Puedo tomar prestada una mesa? Así se pide en inglés las cosas prestadas, así se piden. Aquí dice, me prestas una mesa? ¿Me puedes prestar una mesa? Nada más que la palabra borrow no quiere decir prestar. Borrow quiere decir tomar prestado. Por eso digo, can I borrow? ¿Puedo yo tomar prestado? En este caso, una mesa. ¿Puedo yo tomar prestada una mesa? Can I borrow a table? Can I borrow a table? Una mesa. Una. Una mesa. No la mesa. Es una mesa. Tampoco es esa mesa. O esta mesa. Es una mesa. Atención. Una mesa. Can I borrow a table? Y un mantel también. 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 Se dice as well. También se puede decir to. Y hay otra palabra que es also. Pero vamos a usar también. ¿Ok? And can I borrow a tablecloth as well? Tablecloth quiere decir mantel. So, can I borrow a table? Can I borrow a tablecloth? Tablecloth mantel as well? Can I borrow a tablecloth as well? ¿Ok? Vean. As well quiere decir también. También. ¿Me puedes prestar un mantel también? Mantel. Tablecloth. Tablecloth. ¿Ok? Entonces, vamos a repetir esto. Repitan. Díganlo. Can I borrow a table? Can I borrow a tablecloth as well? Tablecloth. Vean como la palabra cloth. Cloth quiere decir una tela, un paño. Tablecloth. Porque es una tela, un paño. Que se coloca sobre una mesa. Table. Cloth. Cloth. Vean como se escribe la palabra tablecloth. Can I borrow a tablecloth as well? As well. As well quiere decir también. Can I borrow a tablecloth as well? Okay. Puedes llevarte la mesa que tengo en el garage. Puedes usar use o puedes llevarte. Llevarte es take y usar es use. ¿Cómo se diría? Puedes llevarte la mesa que está en la cochera. Puedes llevarte la mesa que está en la cochera. Puedes llevarte. You can take, you can take, you can take, you can take, you can take the table that's in the garage. Puedes llevarte la mesa que está en el garage. Puedes llevarte la mesa que está. Puedes llevarte la mesa que está. Vean donde dice that's. Aquí donde dice that's. Aquí dice que está. That is. Solamente que aquí eliminé la i y en vez de la i puse el apóstrofo. Esa comita que está ahí se coloca en vez de la letra i. I. ¿Verdad? La letra i de is. Entonces that is se convierte en that's. Y esto quiere decir que está. Ahora, observen, este that's quiere decir que está en el garage. Puedes llevarte la mesa que está en el garage. Y aquí dice la mesa. Ya no dice a table. You can take a table. No, dice you can take the table. La mesa. Aquí es artículo determinado. The table. You can take the table that's in the garage. You can take the table that's in the garage. Te puedes llevar la mesa que está en el garage. Vean. You can take the table that's in the garage. Te puedes llevar la mesa que está en el garage. Vamos a pedir prestados entonces. Vamos a pedir prestada una mesa. Repitan. Digan. ¿Me puedes prestar una mesa? Es decir. ¿Puedo yo tomar prestada una mesa? ¿Ok? Repitan. Repeat. Can I borrow a table? Can I borrow a table? Can I borrow a table? A tablecloth as well? A tablecloth as well? A tablecloth as well? Can I borrow a tablecloth as well? Yes. You can borrow a tablecloth as well. I have a table in the garage. Go take it. You can take, you can use, you can use that table. Do you need that table for your birthday party? Ah. So, you're having a birthday party. You're having a birthday party. Una fiesta de cumpleaños. You're having a birthday party, right? Ah, yeah. It's your daughter's birthday party. I know. I found out last week. I found out. Me enteré. I found out about your daughter's birthday this week. Me enteré del cumpleaños de tu hija. ¿Cómo le preguntamos a alguien? ¿Hoy es tu cumpleaños? Is today your birthday? Is today your birthday? ¿Hoy es tu cumpleaños? Is today your birthday? Yes. Today's my birthday. Hoy es mi cumpleaños. Today's my birthday. Repitan. Is today your birthday? ¿Hoy es tu cumpleaños? Ahora digan, no, today's not my birthday. Today's not my birthday. It's my brother's birthday. It's my brother's birthday. Not my birthday. It's my brother's birthday. Today. Today is my brother's birthday. Hoy es cumpleaños de mi hermano. My brother's birthday. My brother's birthday. Y el cumpleaños de mi hija. My daughter's birthday. My daughter's birthday. Okay. So, is today your birthday? Well, if today is your birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, and many more. Thank you. Thank you for having a birthday today. If you're having a birthday, you can send a gift. Ah, yes. Don't forget. Don't neglect. Don't neglect my gifts. Okay? So, feel free to send any gifts. Cualquier regalo que envíen, ahí tienen la meta que tengo para mi life, son 20 perritos. 20. 20 doggies, that's my goal. My goal, mi meta, my goal. So, that's what you're invited to do. You are invited to send me my gifts. Están invitados a enviarme mis regalos. My 20 doggies. Or any other gifts. The small gifts, but keep sending them. Send a lot. Manden muchos. Send a lot of gifts. If you can send one of the major gifts, si pueden enviar uno de esos regalos bonitos como el león, o pueden enviar, por ejemplo, una ballena. You know, a whale, a lion, a dragon. The dragon is very cool. Ese dragón. O pueden mandar un trenecito. You know, a train. Or travel with you. Okay? Take your pick, but send a gift. Okay? Envíen su regalo. Send a gift. Okay? Muy bien. Entonces, ¿qué estamos pidiendo prestado? Una mesa y luego le decimos también un mantel. ¿Cómo se dice también? También se dice as well. As well. As well. As well. También. Vean. Can I borrow a table? Can I borrow a table? Can I borrow a tablecloth as well? As well. También. Okay? Muy bien. Entonces, ¿cómo dijimos? Puedes tomar o puedes llevarte la mesa que está en la cochera. In the garage. 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 Hay que pronunciarlo así. The garage. Garage. G. Garage. G. Garage. Garage. Hay que hacer el sonido de ch al final. Garage. Okay? You can take the table that's in the garage. Puedes llevarte. Puedes tomar la mesa que está en el garage. Repitan. You can take the table that's in the garage. You can take the table that's in the garage. Let me get you a tablecloth from the kitchen. Let me get you a tablecloth from the kitchen. Déjame traerte un mantel de la cocina. Y vean cómo de la cocina usamos from, from. Porque es de allá viene. De ahí vamos a sacar el mantel. ¿De dónde? From the kitchen. ¿Cómo les preguntan a ustedes? ¿Usted de dónde es? Where are you from? Y contestamos. I am from El Salvador. I'm from Honduras. I'm from Venezuela. I'm from Argentina. From Mexico. From Guatemala. Where are you from? Where are you from? Entonces, déjame traerte un mantel de la cocina. Let me traer. ¿Cómo se dice traer? Puede ser bring. Bring. Bring es traer. Bring. Bring es traer. En este caso, vamos a usar get, que significa conseguir. Déjame ir a conseguirte. En español decimos traerte. Vamos a usar get. No sería incorrecto decir bring. Let me bring you. Pero hay que usar un poco más ese get, porque es más, es más, más flexible, más versátil. Se usa para muchas cosas ese verbo get. Entonces, déjame traerte un mantel de la cocina usando get. ¿Cómo se diría eso? Let me. Permíteme. Let me es déjame. Let me. Let me get you. Let me get nada más. Let me get. Let me get a tablecloth. Un mantel. From the kitchen. From the kitchen. Porque de ahí viene, de la cocina. Let me get you a tablecloth from the kitchen. Entonces, ¿qué estamos pidiendo prestado? Pues, queremos que nos presten una mesa y un mantel. ¿Ok? Vean. Can I borrow a table? ¿Puedo tomar prestada una mesa? Así se piden las cosas en inglés. Se oye un poco extraño, pero así se piden las cosas prestadas. ¿Me prestas? Se dice, can I borrow. Lo que quieran pedir prestado, digan, can I borrow. Can I borrow. Oye, préstame tu coche. Préstame tu auto. Can I borrow your car. Oye, préstame tu teléfono. Can I borrow your phone. Can I borrow your phone. Préstame 20 dólares. Can I borrow 20 dólares. Can I borrow 20 dólares. Y si pedimos prestado una mesa. Can I borrow a table. A table. Porque es una mesa. Can I borrow a table. Can I borrow a table. Porque es una mesa, la que sea. También un mantel. ¿Puedo tomar prestado un mantel también? Repitan. Can I borrow a table. Así pronúncienlo. Table. Table. Eso así. Table. Can I borrow. Borrow. Imiten. ¿Cómo lo digo yo? Digan. Can I borrow a table. Can I borrow a table. ¿Me prestas un mantel también? También. As well. Can I borrow a table. Table. Cloth. As well. Can I borrow a table. Cloth. As well. ¿Puedes llevarte la mesa que está en la cocina? Déjame traer un mantel. Perdón. ¿Puedes llevarte la mesa que está en la cochera? No en la cocina. Sorry. My bad. My mistake. I'm sorry. Puedes llevarte el mantel que está en la cochera. En el garage. You can take the table that's in the garage. Let me get a tablecloth from the kitchen. Vean. Let me get un. Miren. Aquí usé a tablecloth porque es un mantel. A tablecloth. Pero acá usé the porque es la mesa. Tú puedes llevarte la mesa. The. The table. A table. Una mesa. Can I borrow a table. Sí. Te puedes llevar la mesa. A table es una mesa. The table es la mesa. Puedes llevarte la mesa que está en el garage. Repitan. You. You. No lo pronuncien you. No se pronuncia you. Se pronuncia you. 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 You can take the table that's in the garage. You can take the table that's in the garage. Te puedes llevar la mesa que está en el garage. You can take the table that's in the garage. Que está en el garage. That's in the garage. Let me get a tablecloth from the kitchen. Let me get a tablecloth from the kitchen. Y aquí dice déjame let me quiere decir déjame permíteme let me déjame traer miren get get que quiere decir conseguir en este caso traer déjame traer un mantel de la cocina. Repitan let me get a tablecloth from the kitchen. Let me get a tablecloth from the kitchen. Ok. Can I borrow a table? Ok. Muy bien. La mesa que está en el garage está rota. What? ¿Cómo se dice? La mesa que está en el garage está rota. La mesa que está en el garage está rota. La mesa que está en el garage está rota. La mesa que está en el garage está rota. The table that's in the garage is broken. Está broken. Está rota. The table that's in the garage is broken. What? What do you mean it's broken? What do you mean it's broken? What do you mean it's broken? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? it's broken vean what do you mean it's broken what do you mean qué quieres decir what do you mean it's broken cómo de que está rota broken vean the table that's in the garage is broken the table that's in the garage is broken la mesa que está en el garage está rota y dice el dueño de la mesa dice cómo que está rota what do you mean qué quieres decir qué quieres decir it's broken cómo de que está rota what do you mean it's broken la última vez que la usé estaba en perfectas condiciones la última vez que la usé estaba en perfectas condiciones last time I used it it was in perfect condition it was in perfect condition what do you mean it's broken what do you mean cómo de que está rota estaba en perfectas condiciones ayer vean it was estaba it was it was in perfect condition Vean, si yo digo, it is, está. It is in perfect condition. The table is in perfect condition. Pero estaba, it was. It was in perfect condition. ¿Ok? The table in the garage is broken. La mesa que está en el garage. Oye, esa mesa está rota. That table. Vean, ¿qué diferencia hay entre decir that table y decir the table? ¿Qué diferencia hay entre decir that table y decir the table? That. Esa mesa está rota. That table is broken. The table is broken. La mesa está rota. That table, esa mesa. The table, la mesa. A table, una mesa. I need a table. Necesito una mesa. I need a table. I need to borrow a table. Necesito borrow. Necesito borrow, borrow. ¿Qué quiere decir borrow? Tomar prestado. I need to borrow a table. Necesito tomar prestada una mesa. I need to borrow a table. La mesa que tienes en el garage está rota. La mesa que tienes en el garage está rota. La mesa que tienes en el garage está rota. La mesa, the, no dice that. Vean, no dice that table. No dice that table. Dice the table. The table porque the es la. The. That. That table sería esa mesa. The table that's in the garage is broken. La mesa que está en el garage está rota. Repitan. The table that's in the garage is broken. Eso. Díganlo bonito. Díganlo. Díganlo. Y manden regalos. Manden regalos. Send your gifts. Come on. La mesa que esté. La mesa que esté. Pues sí, es que da retear tambre con los regalitos que manda mucha gente. No mandan ni una zorra, ni un zorrillo. Pues ahí ando comiendo pura sopa maruchan. Ya, invítenme a comer un taquito, hombre. Invítenme un, pues ya quiero comprar un pollito. Ya, compadézcanse de uno que anda aquí hambreando las clases con los regalitos de. Está bien los regalitos chiquitos, pero manden unos dos o tres de esos grandotes. Pues sí, para, miren, tomando pura agua. Ya no tengo ni para una soda o una cosa así más nutritiva. Me tienen tomando agua. Y es de la llave. No, a ver si no me voy a dar tifoidea. ¿Ya ven? Send your gifts. Come on. Yeah. I know you can do it. You can do it. I know you can. Yes, you can. You can send a gift. You can send a gift right now. Just go to your wallet. Rasquenle a la cartera esa que tienen ahí. Rasquenle, avienten, compren, compren un regalito pa'l teacher y mándenselo. Send a gift. One gift. Two gifts. At least help me. Por lo menos ayúdenme con los perritos. Twenty. I need twenty dogs to reach my goal. Para alcanzar la meta. Okay? Because you are, you know, it's a benefit for you and it's a benefit for me. Because I love to teach my classes. And of course, you love your teacher. Don't you love your teacher? Don't you want to send a nice gift to your teacher? Yes, you do. You want to send a good teacher. I mean, you want to send a good gift. Come on. Send a gift. A nice one. Come on. Come on. You can do it. Come on. You can do it. Let me see. You can do it. Okay? Vean. Entonces, la mesa que está en el garage está rota. The table that's in the garage is broken. Está rota. Ahora, estoy usando the table, la mesa. La mesa. ¿Cómo podría usar esa mesa? That table. That table. Puedo decir, por ejemplo, miren. That table es la mesa. Para decir esa mesa, puedo decir that table that's in the garage. Pero se oye, se oye como que no queda porque estoy, miren, como este that quiere decir que, pongan atención, este that no es este that. Porque este that quiere decir esa o ese. Esa mesa. Pero este that quiere decir que, que está. Entonces, vean, la mesa que está en el garage. The table that's in the garage. Entonces, si digo, that table that's in the garage, como que las dos están ahí, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, esa mesa, esa mesa que tienes en el garage está rota. ¿Cómo se diría eso? Esa mesa que tienes. ¿Cómo se dice esa mesa que tienes? Vean. Vean. Vean lo que voy a hacer con esta frase, miren. The table that's in the garage. La mesa que está. Vean lo que voy a hacer con esta que está. Miren cómo es el idioma inglés, miren cómo es el idioma inglés, vean. Eliminé that's que era, que quiere decir que está. Y dice, the table in the garage is broken. Y la frase se ve totalmente normal y correcta. Puedo eliminar el that's. Ahí dice, the table in the garage is broken. Y se oye completamente normal. Completamente correcta, completamente normal. O sea, yo puedo decir, the table in the garage is broken. O puedo decir, the table that's in the garage. Thank you. The table that's in the garage, que está. Pero si no digo que está, como quiera, no pasa nada. Se oye totalmente normal. The table in the garage is broken. Ahora vean, ya no voy a decir esa, ya no voy a decir la mesa, porque la mesa es, la mesa es, the table. The table es la mesa. Y that table es esa mesa. Esa mesa que tienes en el garage está rota, vean. Esa mesa que tienes en el garage está rota. That table you have in the garage. Esa mesa que tienes, you have, que tú tienes en el garage está rota. Esa mesa, that table, that table, esa mesa, that table you have in the garage is broken. Esa mesa que tienes en el garage está rota. Repitan. That table you have in the garage is broken. ¿Cómo de que está rota? What do you mean it's broken? What do you mean, quiere decir, ¿qué quieres decir? Porque mean significa querer decir. What do you mean? ¿Qué quieres decir? ¿Verdad? Está rota. ¿Por qué le dijo, le dijo el amigo cuando le pidió prestado una mesa? Can I borrow? ¿Cómo sería correcto si dijera, can I borrow that table? Pues si digo así, can I borrow that table, eso querría decir, puedo tomar prestada esa mesa. Una mesa que está ahí que yo estoy señalando y digo, esa mesa. Can I borrow that table? Porque that quiere decir esa. Pero, can I borrow a table? Es cualquier mesa. Una mesa. Can I borrow a table? Can I borrow a table? Vean. Y le dijo el amigo, el vecino. You can take the table that's in the garage. Puedes tomar la mesa que está en el garage. You can take the table that's in the garage. Que está. Acuérdense que este that's es que está. Que está en el garage. Repitan. You can take the table that's in the garage. Puedes tomar la mesa que está en el garage. Repitan. You can take the table that's in the garage. ¿Y qué otra cosa le había pedido el amigo? También un mantel. ¿Cómo se dice también? As well. También se dice to. Y also. Es otra palabra que significa también. Can I borrow a table cloth as well? Can I borrow a table cloth as well? ¿Me prestas un mantel también? Puedes tomar la mesa que está en la cocina. Puedes llevarte. You can take. You can take the table that's in the kitchen. Let me get a table cloth from the kitchen. Déjame traer un mantel de la cocina. Repitan. Let me get a table cloth from the kitchen. Let me get a table cloth from the kitchen. Eso. Let me get a table cloth from the kitchen. Entonces. Esa mesa está rota. ¿Cómo de que está rota? What do you mean? What do you mean? ¿Qué quieres decir? What do you mean is broken? Vean. Mean significa querer decir. Querer decir. ¿Qué quiere decir? Uno pregunta. Por ejemplo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Yo pregunto. What do you mean? What do you mean? ¿Qué quieres tú decir? ¿Ok? Ok. Don't come back to work tomorrow. ¿Ok? Ok. You don't need to come to work. Mañana no necesitas venir a trabajar. Tomorrow. Mañana. Mañana. Tomorrow. You don't need. You don't need. To come to work. Tomorrow. You don't need to come to work. Mañana. No necesitas venir a trabajar. What do you mean? ¿Qué quieres decir? What do you mean? What. Do you. Mean. Vean. Tomorrow. You don't need to come to work. Mañana. Mañana. No necesitas venir a trabajar. What do you mean? ¿Qué quieres decir? What do you mean? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? Porque le está diciendo el jefe. The manager. The manager is telling this guy. Tomorrow. You don't need to come to work. Mañana tú no necesitas come to work. Venir a trabajar. Tomorrow. You don't need to come to work. Mañana no necesitas venir a trabajar. What do you mean? What do you mean? ¿Qué quieres decir? What do you mean? ¿Qué quieres tú decir? Porque el verbo mean. Esa palabra mean. Que es un verbo. Significa. Querer decir. What do you mean? ¿Qué quieres tú decir? ¿Qué quieres decir? What I mean is. You're fired. What I mean is. You're fired. What I mean is. You're fired. What I mean is You're fired Lo que quiero decir es que estás despedido Fired quiere decir despedir, correr de un trabajo You're fired Eso quiere decir estás despedido Estás despedido, ya no vuelvas a trabajar You're fired Vean Tomorrow you don't need to come to work What do you mean? What I mean is you're fired Lo que quiero decir es que estás despedido What I mean Lo que yo quiero decir What I mean is You're fired You're fired Estás despedido ¿Qué quieres decir? What do you mean? What do you mean? ¿Qué? What do you mean? ¿Mañana ya no tengo que venir a trabajar? What do you mean? ¿Qué quieres decir? Vean Tomorrow you don't need to come to work Mañana no necesitas venir a trabajar What do you mean? What do you mean? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere usted decir? ¿Qué quieres decir? What do you mean? What I mean is you're fired Lo que quiero decir es que estás despedido You're fired You're fired Okay Now you repeat Repitan Tomorrow you don't need to come to work Work What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Tomorrow you don't need to come to work Tomorrow you don't need to come to work Again Tomorrow you don't need to come to work What do you mean? ¿Qué quiere usted decir? What do you mean? What I mean is you're fired What I mean is you're fired Lo que quiero decir es que estás despedido What do you mean? ¿Qué quieres decir? What do you mean? Mean Esa palabra mean significa querer decir ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Cómo preguntaremos entonces? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Cómo se dice esta palabra? ¿Se dirá That word ¿O se dirá This word? This word This Porque es esta No es esa No es that Sino esta Oye Esta palabra ¿Qué quiere decir? Esta palabra Claro Si yo pregunto Esa Esa Sería that Pero yo estoy preguntando Oye Esta palabra ¿Qué quiere decir? Palabra se dice Word Word ¿Cómo se pregunta ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué? What? ¿Qué auxiliar voy a usar? ¿El auxiliar do O el auxiliar does? Pues es does Porque al hablar de una palabra Es como hablar de María O de Pedro O de Juan Es tercera persona singular ¿Qué quiere decir esta palabra? What does this word mean? What does this word mean? What What Does This Word Palabra Word Mean What Does This Word Mean ¿Qué quiere decir esta palabra? What Does This Word Mean No sé ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se dice? No sé ¿Qué quiere decir? I don't know What it means I don't know What it means I Don't know Yo no sé I don't know What It means No sé No sé ¿Qué quiere decir? What Does This Word Mean I don't know I don't know What it means No sé ¿Qué quiere decir? Repitan What Does This Word Mean Mean What Does This Word Mean ¿Qué quiere decir? Esta Palabra Esta This 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 Word This Esta No Esa No Es That No Es That Es Esta What Does This Word Mean I Don't Know What It Means I Don't Know What It 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 Porque Este It Es La Palabra I Don't Know What It Means I Don't Know What It Means What It Means Hablen Así Pronuncien Concéntrense What It Means I Don't Know What It Means Repitan What Does This Word Mean Ahora Díganlo Así What Does This Word Mean Does This Does This What Does This Repitanlo Así Digan What Does This What Does This What Does This What Does This Word Mean Que Quiere Decir Esta Palabra I Don't Know What It Means Means I Don't Know What It Means What Does This Word Mean Hey What Does This Word Mean What Does This Word Mean I Don't Know What It Means This Word What does this word mean? I don't know what it means What does this word mean? I don't know what it means I don't know what it means No sé qué quiere decir What does this word mean? También se puede preguntar así What's the meaning of this word? What's the meaning of this word? Meaning quiere decir significado Vean, mean es querer decir Y meaning es significado ¿Cuál es el significado de esta palabra? What's the meaning of this word? ¿Cuál es el significado de esta palabra? What's the meaning of this word? What's the meaning? What's the meaning, el significado What's the meaning? ¿Cuál es el significado de esta palabra? What's the meaning of this word? ¿Cuál es el significado de esta palabra? ¿Cuál es el significado de esta palabra? ¿Cuál es el significado de esta palabra? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Como cuando preguntamos What's your name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el significado de esta palabra? what's the meaning of this word what's the meaning of this word no sé, no sé cuál sea el significado de esa palabra ¿cómo se dice? yo no sé cuál sea el, o cuál es, o cuál sea, ¿verdad? yo no sé cuál sea el significado de esa palabra vean ¿cómo se dirá? yo no sé cuál sea el significado de esa palabra o yo no sé cuál es el significado de esa palabra I don't know, yo no sé I don't know what the meaning what the meaning what's the meaning of this word vean en la pregunta en la pregunta estoy usando la palabra this what's the meaning of this porque la persona que pregunta dice ¿cuál es el significado de esta palabra? what's the meaning of this word this word de esta palabra y el que contesta dice no sé qué querrá decir no sé qué quiera decir no sé cuál sea más bien, no sé cuál sea el significado I don't know what the meaning of that word de esa palabra porque el que pregunta dice ¿cuál es el significado de esta palabra this word? this word y el que contesta dice yo no sé cuál sea el significado de esa palabra that word ok what's the meaning of this word I don't know what the meaning of that word is 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 of that word is ok repitan van a preguntar ¿cuál es el significado de esta palabra? díganlo what's the meaning of this word ahora yo no sé cuál sea el significado de esa palabra I don't know what the meaning of that word is I don't know what the meaning of that word is ok now let's see let's say that you're you're asking about a specific word una palabra específica como por ejemplo chile ¿qué quiere decir chile? ¿chile? yeah somebody said outside I heard somebody said oh it's getting chile it's getting chile out here and I didn't understand and I didn't understand what chile? ¿chile? ¿qué quiere decir chile? ¿qué significa chile? ¿por qué? porque min min el significado de la palabra min es querer decir o significar entonces ¿qué quiere decir chile? ¿qué quiere decir chile? o ¿qué significa chile? chile mean vean ¿qué quiere decir chile? what does chile mean? ¿qué quiere decir chile? what does chile mean? quiere decir cold it means cold quiere decir frío miren cold es frío entonces chile una persona que no la había oído esa palabra chile oyó que alguien dijo chile o lo leyó y dijo oye ¿qué quiere decir chile? what does chile mean? it means cold quiere decir cold quiere decir frío what does chile mean? it means cold ok now repitan repeat van a preguntar ¿qué quiere decir chile? chile y luego van a contestar quiere decir frío cold repitan what does chile mean? it means cold ok entonces vean esa mesa that table that esa that esa no es the table no dice the table aunque si yo aquí dijera the table en vez de that table estaría diciendo la mesa la mesa es the table the table pero aquí dice that table esa mesa esa mesa que tienes en el garage está rota that table that table you have in the garage is broken what do you mean it's broken? ¿cómo de que está rota? it was in perfect condition estaba en perfectas condiciones y vean en inglés dice condition en perfecta condición en inglés ¿verdad? it was in perfect condition estaba estaba it was miren it was estaba it was estaba in perfect condition vean cómo se dice perfect perfecto perfect perfect condition ok entonces esa mesa que tienes en el garage está rota that table that table you have in the garage is broken what do you mean it's broken? it was in perfect condition estaba en perfectas condiciones it was in perfect condition estaba en perfectas condiciones ok ahora repitan digan esto eso that table you have in the garage no lo pronuncien you se pronuncia you repitan that table you have in the garage is broken ok again díganlo that table you have in the garage is broken what do you mean it's broken it was in perfect condition ¿cómo de que está rota? what do you mean it's broken it was in perfect condition estaba en perfectas condiciones repitan what do you mean it's broken it was in perfect condition estaba en perfectas condiciones what do you mean it's broken it was in perfect condition ok mira esa mesa mira la mesa mira la mesa está inutilizable no se puede usar mira la mesa ¿cómo se dice? look at the table yeah let's go to the garage I'll show you ven conmigo para el garage te voy a enseñar ¿cómo se dice eso? ven conmigo para el garage te voy a enseñar ¿cómo dirían eso? ¿cómo lo dirían? mientras lo piensan mándenle un pastel al teacher send a cake a little piece of cake you can go to your gift store or something and send a gift ok I know you can send a gift I know you can there are ways that you can send a gift ok and I believe you can find ways to load your wallet right you can find ways to load your wallet pueden encontrar alguna manera de meterle ¿verdad? fondos fondos a su cartera so that you can send a gift you see if you go to your wallet wallet es una cartera una billetera ¿verdad? entonces esos wallets contienen lo que se necesita para enviar los regalos and you can send a gift or two you can send a gift or two if you can help me reach my goal I will really appreciate it you know you can go to your wallet and send a gift you can send any of the gifts any of the gifts listed on the life todos los que están en la lista los regalos que están en la lista listed quiere decir que están en la lista and especially if you can send the gifts that I'm asking for los los que estoy pidiendo para completar mi meta esos perritos ok que se llama como se llama cooper skates home ahí lo tienen en su pantalla it's right there on your screen right and you can tap pueden hacer tap y pueden tomar la opción de enviar ese regalo pueden enviar uno pueden enviar dos you can but you know if 20 of you si 20 de ustedes envían un solo perrito I can reach my goal right if 20 of you can reach can you know but at least if you can send at least half half es la mitad and then if you send the gifts I can stop talking you know I can stop talking about the gifts and if I see the gifts coming in I can continue with the class right because I see that the gifts are coming so I don't need to mention the gifts so often but since I'm seeing that no gifts are coming like you know I've seen a few gifts thank you very much thank you for sending your gifts but if I see more gifts coming I don't have to interrupt the class de esa manera no tengo que estar interrumpiendo la clase para estarles recordando que tenemos la meta you know the goal and we have other gifts right that you can send you can send gifts I know you can I know you can I know you can do it come on okay so if you send a couple of gifts I can see that you send the gifts you know I can continue with the class without interrupting sin interrupción puedo continuar con la clase but I need to stop you know to remind you para recordarles you know remind you about my gifts about my goal okay I know you can do it I know you can I know you can okay entonces vean ven conmigo ven al garage te voy a mostrar como se dice te voy a enseñar te voy a mostrar ven conmigo al garage esa mesa está rota ven conmigo al garage vamos al garage juntos tú y yo come on come with me to the garage ven conmigo al garage come with me come with me come ven conmigo come with me to the garage come with me to the garage i'll show you ven conmigo al garage te voy a mostrar come with me to the garage i'll show you come with me to the garage i'll show you ven conmigo al garage te voy a mostrar come with me to the garage i'll show you you see the table is broken thank you you see it's broken that table is useless you see you see it's broken está rota it's broken it's broken esa mesa that table that table is useless that table is useless like that esa mesa está inutilizable vale está inservible esa mesa es inservible is useless that table that table is useless like that ven let me show you déjame mostrarte ven conmigo al garage let me show you come with me to the garage let me show you you see you see you see si ves you see it's broken it's broken está rota that table is useless like that that table vean esa mesa esa mesa no dice the table porque the table es la mesa ni tampoco dice a table porque a table sería una mesa no dice a table ni tampoco dice the table dice that table esa mesa is useless está inservible useless quiere decir inservible y si es una persona es inútil me estás oyendo inútil eso así se le dice al que se hace como que no oye verdad me estás oyendo inútil como dice doña Paquita verdad useless cuando se trata de una persona useless significa inútil y tratándose de una cosa pues es inservible que también le podemos decir me estás oyendo inservible no me sirves ni para el arranque verdad si así dice la señora cuando canta rata de dos patas espectro del infierno sabandija no sé qué verdad sabandija de dos patas y sabandija rastrera rastrera fíjense nada más las palabras que usa doña Paquita eso es falta de diplomacia como le hablan así a la gente hombre por si uno tiene su corazoncito ay doña Paquita inútil me estás oyendo inútil así se dice en inglés digo en español se dice useless useless es inútil cuando se habla de una persona y cuando se habla de una cosa pues es inservible mire esa mesa está inservible así como está like that vean como like that y ahí estamos usando otra vez esta palabra that ok pero cuando yo le pongo la palabra like a esta palabra that quiere decir así así como está esa mesa está inservible así como está ok vean ven conmigo ven conmigo a la cochera al garage te voy a mostrar I'll show you show you te voy a mostrar you see you see you see ya ves you see it's broken está rota that table is useless like that esa mesa está inservible así está inútil inservible así como está like that ok come with me to the garage I'll show you you see it's broken that table is useless like that esa mesa está inservible así like that así como está is useless está inservible o es inservible ok repitan come with me to the garage come with me to the garage come with me come with me I'll show you you see it's broken it's broken that table is useless like that that table is useless like that vean la mesa que tienes en el garage está rota ¿cómo de que está rota? estaba en perfecta condición repitan ¿estaba en perfectas condiciones? repitan esa mesa that table you have in the garage is broken ¿qué do you mean it's broken? it was in perfect condition ok again repitan aquí esa mesa que tienes en el garage está rota repitan that table you have in the garage is broken ¿cómo de que está rota? estaba en perfectas condiciones repitan what do you mean it's broken? what do you mean it's broken it was in perfect condition déjame mostrarte ven vamos al garage ven conmigo al garage te voy a mostrar ven conmigo al garage te voy a mostrar come with me to the garage I'll show you you see it's broken that table is useless like that ok repitan come with me to the garage I'll show you you see it's broken that table is useless like that oh but no but that's that's not the table I mean that's not the table I mean the table you can borrow is that one not this one no I was not I was not talking about this table of course you know I forgot I forgot I had this table here se me olvidó que yo tenía esta mesa aquí como se dice se me olvidó que yo tenía esta mesa aquí yo no 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 me refería a esta me refería a aquella otra mesa esa mesa está buena está entera está no está dañada está en buenas condiciones se me olvidó se me olvidó que yo tenía esta mesa aquí se me olvidó esta mesa se me olvidó la mesa rota se se olvidó que yo tenía esta mesa aquí esta ahora ya va a decir él esta mesa porque lleva está cerca de la mesa y dice se me olvidó que yo tenía esta mesa aquí se me olvidó como se dice se me olvidó se me olvidó se dice I forgot I forgot I forgot I had que yo tenía this table here yo estaba hablando de aquella otra mesa yo estaba hablando de aquella otra mesa I was talking about I was talking about that other table over there vean se me olvidó que yo tenía esta mesa aquí se me olvidó que yo tenía esta mesa aquí vean I forgot I forgot viene del verbo forget don't forget to turn off the lights que quiere decir don't forget to turn off the lights don't forget to lock the door don't forget to lock the door no olvides ponerle llave a la puerta don't forget to turn off the lights when you leave cuando te vayas when you leave don't forget to turn off the lights don't forget no olvides ok no olvides don't forget ahora en el pasado forget se dice forgot i forgot oh i forgot about it se me olvidó i forgot about it se me olvidó i forgot about that i forgot i forgot i forgot i forgot se me olvidó i forgot about you i forgot about you i forgot what you said se me olvidó lo que dijiste i forgot what you said i forgot what you said last night to me i forgot i forgot i forgot where i put my phone se me olvidó donde puse mi teléfono i forgot where i put my phone se me olvidó donde puse mi teléfono i forgot where donde i put my phone también se puede decir where i left my phone i forgot where i left my phone can you help me find it can you help me find my phone i forgot where i left it i forgot where i left my phone can you help me find it me puedes ayudar a buscarlo find es encontrar pero así se dice me puedes ayudar can you help me can you help me oh yeah my musical instrument this is my instrument this is my musical instrument can you help me find my phone can you help me find it can you help me find my phone can you help me find it me puedes ayudar a encontrar mi teléfono can you help me find my phone i forgot i forgot where i placed it i forgot where i left my phone se me olvidó donde dejé mi teléfono can you believe it man you're so careless eres bien descuidado here i found your phone in the bathroom it was in the bathroom estaba en el baño it was estaba donde encontraste mi teléfono where did you find my phone 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 donde encontraste mi teléfono where did you find my phone estaba en el baño it was in the bathroom estaba en el baño it was It was in the bathroom You left your phone in the bathroom Dejaste You left Olvidaste tu teléfono en el baño ¿Cómo se dice? Olvidaste You forgot You forgot your phone in the bathroom Yeah, that's right You forgot your phone in the bathroom My musical instrument It's now or never Come hold me tight Kiss me, my darling Be mine tonight My instrument So you forgot Se te olvidó Se te olvidó ponerle llave a la puerta You forgot to lock the door Díganselo así Díganle a alguien Reclámenle A ver, díganle así allá la tóxica Díganle You forgot to lock the door O díganle así al tóxico You forgot to lock the door Se te olvidó ponerle llave a la puerta Lock the door I told you last night And you forgot I told you to lock the door last night And you forgot ¿Qué estoy diciendo ahí? A ver El que me mande un león Será todo un campeón ¿Ok? A ver ¿Quién puede mandar un león? One, two, three O un dragón If you can send a dragon Anoche te dije O te pedí Te pedí Que le pusieras llave a la puerta Last night I asked you To lock the door And you forgot ¿Cómo se dice Se te olvidó ponerle llave a la puerta? You forgot You forgot to lock the door You forgot to lock the door Díganlo You forgot to lock the door Se te olvidó You forgot How could you forget about that? How could you forget? ¿Cómo pudiste olvidar? Cerrar la puerta con llave ¿Se te olvidó apagar la luz? Turn off the lights You forgot to turn off the lights I forgot my phone En el baño Por ejemplo I forgot my phone in the bathroom I forgot my phone at home Se me olvidó en la casa I forgot I left Lo dejé Se me olvidó donde dejé mi teléfono I was using my phone Doritos are from Mexico What are you talking about? Yeah I was talking to my compadre My compadre con queso Compadre con queso ¿Cómo está compadre? Si You hablar inglés Like Yeah You hablar inglés Are you not hearing me? ¿No me oye hablando en inglés? Oh That's Spanish Yeah I'm sorry Yes I can speak Spanish and English Yes What do you need to know What do you need to know? Oh Okay Do you like Do you like hamburgers? Let's go have dinner I'll buy you dinner What? You're a vegetarian You're a vegan You're a vegan You don't eat meat Come on Come on compadre You're supposed to be mucho macho What are you talking about? I was talking to my compadre con queso Compadre con queso Do you like to And then I hung up I hung up Colgué Cuando uno cuelga I hung up And I put down my phone I put down my phone And then I got distracted Because I was not paying attention I was not paying attention Quiere decir No estaba poniendo atención Me distraje And now I don't remember Where I left my phone Hmm I don't remember I forgot I don't remember No me acuerdo I forgot ¿Dónde puse mi teléfono? ¿Dónde dejé mi teléfono? Where I left my phone Repitan I forgot Where I left my phone I don't remember Where I left my phone I don't remember Where I left my phone Have you seen my phone? Did you see where I put my phone? Have you seen my phone? ¿No has visto mi teléfono? Vean Entonces ¿Qué sucede? Que Vean Ven conmigo para el garage Come with me Come with me To the garage Come with me To the garage Yeah Yeah Like that song Come with me To the sea My love To see Our love I wanna tell you Just how much I love you Ah yeah Get romantic Siempre Siempre díganle así A la tóxica Baby I love you With all my heart I love you With all my heart You're the most beautiful woman In the world Eso Pa' que Pa' que siente el amor De los buenos Eh El amor del hispano Como el amor De un hispano No hay otro Así decía Mi abuelo Cipriano Mire mijo Como un hispano Nunca habrá un amor Como el de un hispano Americano O español De España También ¿Verdad? Entonces a la tóxica Como se le dice Baby I love you I love you so much With all my heart You make me So happy When I look at you When I look you In the eyes I feel like I'm in a dream I feel like I'm in heaven I feel like I'm surrounded By angels Eso así Aquí Pa' que caiga La Pa' que la tóxica Pues ¿Verdad? Pa' que se doblegue La potranca Así se dominan Las potrancas En México Así se domina La mujer ¿Eh? Ay que bonitos ojos Que bonitos ojos Tienes Debajo de esas Dos cejas Debajo de esas Dos cejas Que bonitos ojos Tienes ¿Eh? Ellos me quieren Mirar Pero si Tú no los Dejas Pero si Tú no los Dejas Ni siquiera Parpadear Eso así Se les dice Baby I love you Your eyes Are beautiful You look like A movie star Eso Estás más bonita Que Salma Hayek Cuando era joven No Todavía está bonita She's still beautiful ¿Eh? You're so beautiful Baby ¿Eh? Can I kiss you? Yeah Ok Entonces vean La situación es Come with me Come with me To the sea No es Come with me My love To the sea To see our love I wanna tell you Just how much I love you Eso Vamos al mar Come with me To the sea Al mar The sea Es el mar Come with me To the sea Pero aquí Aquí es Come with me To the garage ¿Y pa' qué quieres Que vayamos Al garage? Pues pa' que veas La mesa Pues que Estás viendo Que en la clase El maestro Está hablando De la mesa Pues de qué Estás hablando Tú mi amor Vamos a ver La mesa Está rota Mira Come with me I'll show you I'll show you Te voy a enseñar Come with me Come with me To the garage I'll show you Ven conmigo al garage Yo te voy a mostrar Porque show Quiere decir mostrar Come with me To the garage Ven conmigo With me To the garage The El garage The garage No dice That garage No dice así ¿Verdad que no? No dice That garage Dice The 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 garage The garage No dice tampoco A garage No Porque no es un garage Es el garage Por eso dice The garage Come with me To the garage Come with me To the garage Repitan Come with me To the garage The garage The garage The garage Come with me To the garage I'll show you You see It's broken That table Is useless Like that Esa mesa Es useless Inservible Así como está That table Is useless Like that Ah Se me olvidó Que tenía Esa mesa Se me olvidó Ven I forgot I had this table Here I was talking About that other Table over there Ven Se me olvidó Que tenía Esta mesa Aquí Vean Esta mesa Esta This Esta mesa This table Se me olvidó Que tenía Esta mesa Aquí I forgot I had This table Here I forgot I had This table Here I was talking About that Other table Over there I was talking About that Other table Over there Yo estaba Hablando De aquella Mesa Que está Allá Yo estaba Hablando De aquella Mesa Que está Allá I was talking About that Other table Over there Vean Vean Que está Allá Vean The other Es la otra The other La palabra Other Quiere decir Otro Otra Tenemos The same The same Es la misma No es la misma Mesa It's not The same Table It's not The same The same La misma Yo estaba Hablando De aquella Otra De la otra Other Vean Here Aquí Miren Here Aquí I forgot I had This table Here Se me olvidó Que yo tenía Esta mesa Aquí I forgot I had This table Here I was Talking About that Other table Over there Miren Yo estaba Hablando De aquella O That De esa Miren This Es aquella O esa Porque Espérenme That That Es aquella O esa Y this Es esta O este ¿Verdad? Y that Es aquella Aquel Ese Que está Allá That Que está Allá Over there Over there There Es allá Here Es aquí Here Es aquí There Es allá Miren Aquí está La palabra Here Aquí Here Aquí está Miren Here Es aquí Y there Es allá Entonces Se me olvidó Que tenía Esta mesa Aquí I forgot I had This Table Here I was Talking About That Other Table Over There Yo estaba Hablando De aquella Mesa Que está Allá I was Talking About Yo estaba Hablando What are you Talking About De que está Usted Hablando What are you Talking About I'm talking About Estoy hablando Acerca De I'm talking About My Problems At Work Estoy Hablando De mis Problemas En el Trabajo I'm Talking About My Problems At Work No estoy Hablando Con Usted I'm Not Talking To You No Le Estoy Hablando A Usted I'm Not Talking To You I'm Not Talking To You No Le Estoy Hablando A Usted Ok So Se Me Olvidó Que Tenía Esta Mesa Aquí I Forgot I Had This Table Here I Was Talking About That Table Over There Porque Pues Sucede Que Le Dijo Allí Está La Mesa Que Está En El Garage Te La Puedes Llevar You Can Take The Table That's In The Garage And When The Friend Goes Into The Garage He Sees The Broken Table He Doesn't See The Good Table He Sees The Broken Table He Doesn't See The Good Table The Table In Good Conditions He Didn't See The Table He Saw Was The Broken Table El El Vio La Otra Mesa Vio La Mesa Que Estaba Rota Y El Dueño De La Casa The Home Owner The Neighbor Forgot You Know The Neighbor Had Forgotten About That Table Se Le Habio Olvidado De Esa Mesa Que Estaba Rota Y Por Eso Cuando Van Miren Le Dice Se Me Olvidó Que Yo Tenía Esa Mesa Aquí I Forgot I Had This Table Here I Forgot I Had This Table Here I Was Talking About That Other Table I Was Talking About That Other Table Yo Estaba Hablando De Aquella Otra Mesa I Was Talking About That Other Table Ok Se Me Olvidó I Forgot Repitan I Forgot I Had This Table Here I Was Talking About That Other Table Over There Yo Estaba Hablando Acerca De De Otra Mesa De Aquella Mesa Que Está Allá That Other Esa Otra Otra Other 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 Pronúncienla Así Other No No se Pronuncia Other No es Other 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 That Other Esa Otra That Other Table Over There Yo Estaba Hablando De Aquella Mesa Que Está Allá I Was Talking About That Other Table Over There Ok Se Me Había Olvidado Se Me Olvidó Que Tenía Esta Mesa Aquí Se Me Olvidó Que Tenía Esta Mesa Aquí Yo Estaba Hablando O Yo Me Refería A Aquella Otra Mesa Que Está Allá Ok Repitan I Forgot I Had This Table Here I Was Talking About That Table Over There So Let's Recap Let's Go Back To The Beginning Of The Lesson And This Person This Friend Este Amigo Needs A Table Because He's Having A Birthday Party Tiene Una Una Fiesta De Cumpleaños He's Having A Birthday Party And Needs A Table He Needs To Borrow A Table From His Neighbor Necesita Tomar Prestada Una Escalera Ahí Con Su Vecino No Una Escalera Una Mesa Perdón You Know So Can I Borrow A Table Can I Borrow A Table Vean Es A Table No The Table Porque The Table Sería La Mesa No Es The Table Es A Table Can I Borrow 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 A Table I Need To Borrow A Table Necesito Tomar Prestado Una Mesa Tengo Una Mesa Que Está En El Garage Toma La Mesa Que Está En El Garage You Can Take The Table That's In The Garage Puedes Tomar Prestada La Mesa Que Está En El Garage Oye Esa Mesa Está Rota Esa Mesa Está Rota Vean Déjame Enseñarte Come With Me Come With Me To The Garage I Will Show You Porque Le Dice You Know That Table Is Broken Como De Que Está Rota What Do You Mean It's Broken It Was In Good Condition Estaba En Buenas Condiciones It Was In Good Condition What Do You Mean It's Broken Yeah Come With Me Come With Me To The Garage I'll Show You Ven Conmigo Para El Garage Te Voy A Enseñar I'll Show You You See Mira You See Ya Esa Esa Mesa Es Inservible Así Como Está Like That Is Useless 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 Inservible Una Cosa Useless Inútil Una Persona Useless Ok Vean Repitan Come Come With Me To The Garage I'll Show You Come With Me To The Garage I'll Show You You See It's Broken That Table Is Useless Like That That Table Is Useless Like That I Cannot Use That Table It's Broken Se Me Olvidó Que Tenía Esta Mesa Aquí Yo Me Refería Yo Estaba Hablando De Aquella Otra Mesa Que Está Allá Here Aquí There Allá Over There Allá Vean I Forgot Se Me Olvidó I Had Que Yo Tenía Had I Forgot I Had This Table Here I Was Talking About That Other Table Over There I Was Yo Estaba I Was Talking About That Other Table Over There There Now You Repeat Repitan I Forgot About The I'm Sorry I Forgot I Had This Table Here I Was Talking About That Other Table Over There This Table Esta Mesa Esta No No Dice The Table Porque The Table Sería La Mesa Ni Tampoco Dice A Table Porque A Table Sería Una Mesa Está Está Hablando De This Table Esta Mesa Esta Mesa This Table Y Luego Dice That Other Table Aquella Otra That Quiere Decir Aquella O Aquel O Ese O Esa No Estaba Hablando Yo De Esta Mesa No Hablaba Yo De Esta Mesa Esta No Es Aquella De La Que Yo Estaba Hablando Se Me Olvidó Que Tenía Esta Mesa Aquí Se Me Esta This 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 Es Esta Y That Es Aquella O Esa Otra That Other That Ok Entonces Vean I Forgot I Forgot I Had This Table Here I Was Talking About That Other Table Over There I Forgot I Had This Table Here I Was Talking About That Other Table Over There Se Me Olvidó Que Tenía Esta Mesa Aquí Yo Estaba Hablando De Aquella Otra Mesa Que Está Allá Ok Are You Ready Repeat Are You Ready Repitan Repeat After Me I Forgot I Had This Table Here Again I Forgot I Had This Table Here I Was Talking About That Table I'm Sorry That That Other Table I Was Talking About That Other Table Over There I Was Talking About That Other Table Over There Again Otra Vez Again Se Me Olvidó Que Tenía Esta Silla Aquí Repeat I For Thank You Thank You My Doggy Thank You Very Much Thank That's A Good Gift Excellent Good Job Good Job Thank You Vean Repitan I Forgot I Had This Table Here I Was Talking About That Other Table Over There I Forgot I Had This Table Here I Was Talking About That Other Table Over There Yeah That Other Table Is In Good Condition Check It Out You Can Borrow That Table Use That Table I'm Sorry About The Confusion I'm Sorry About The Confusion You Know I I Forgot About This Table Man Okay You Can Use That Table You Can Take It Okay What 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 We're Trying to Do Lo What We're Lo que queremos hacer Es formar una alianza Una alianza Que es una alianza Pues una ayuda Una ayuda común Una ayuda en grupo Lo que necesita este país Los Estados Unidos necesitan un grupo de inmigrantes que puedan sacar a este país de donde está porque hay muchos problemas la gente se anda peleando mucho hay muchas cosas que podemos hacer los inmigrantes verdad porque somos inmigrantes venimos de México venimos de Sudamérica de Centroamérica de Centroamérica de otros países y pues hay que ayudar al país hay que ayudar al país hay que ayudar al país y La manera de ayudar al país es formar una alianza a nivel nacional y los invito a que me envíen busquen en el face mi página se llama alianza inmigrante USA así como dice aquí alianza inmigrante USA no la busquen de otra manera así dice alianza inmigrante USA si quieren formar parte de esta alianza y pues promover nuestros servicios y nuestra cultura de nosotros de la alianza Servicios de nosotros negocios de nosotros para poder incursionar en lo que viene siendo el inglés que aprendemos para poder aplicarlo en la comunidad y pues la mejor manera de darnos a conocer en redes sociales en todas las redes sociales de este país y de Canadá Estados Unidos y Canadá por supuesto esto es para Estados Unidos y Canadá contáctenme envíenme un mensaje aquí es una página no es una cuenta no me pueden mandar solicitud de amistad aquí porque es una página me pueden enviar un mensaje y están formando siendo parte de la alianza pues cuentan también con otros beneficios porque yo los puedo los puedo unir es decir los puedo aceptar como miembros de la alianza y cuando pues hagamos peticiones verdad porque hay que hacer peticiones al gobierno a la iniciativa privada para que nos den fondos para que nos den ayudas y grandes beneficios porque es como un sindicato es como estar en un sindicato si entiendes? ¿entienden lo que es estar en un sindicato? esto tiene mucha esto tiene grandes beneficios se llama alianza inmigrante USA ayúdenme a integrar esta alianza tengo más de 200 mil seguidores en Norteamérica si logramos unirnos verdad? y hacer que los más de 10 o 15 millones de inmigrantes estemos todos aquí podemos lograr grandes cosas entonces send me a message estoy en el face alianza inmigrante USA en la portada es decir en la portada del perfil la foto de perfil en el circulito es una niña guatemalteca con un bebé y la panorámica es una foto de la ciudad de Nueva York con la estatua de la libertad tenemos un himno nacional por ahí tengo el himno nacional de los inmigrantes y pues vamos a hablar con el presidente vamos a decirle al presidente del país mira presidente somos una alianza ayúdennos gane el que gane ganen los republicanos o los demócratas el que esté de presidente yo le voy a decir mira presidente seas como te llames verdad? Mr. President somos la alianza inmigrante USA somos 10 millones queremos ayudar a este país porque tenemos orgullo nacional nosotros nuestras mamás allá en nuestros países nos enseñaron a tener buena educación y ayudar al país y queremos ayudar a este país queremos ayudar a este país y entonces imagínense imagínense queremos ayudar que se haga famoso esto en redes sociales en redes sociales en redes sociales entonces si entran conmigo si son parte de la alianza inmigrante USA pues yo los invito hagan en cuenta que están ustedes en el sindicato están sindicalizados y gozan de los beneficios de un sindicato beneficios claro imagínense la unión hace la fuerza el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido vamos a Washington a hacer una cama pero bonito llevamos a los voladores de Papantla los matachines los matachines los matachines los matachines los matachines los voladores de Papantla verdad este los venezolanos la alma llanera unas comparsas cubanas que se vean que tenemos que que le damos sabor a este país somos bilingües mire Mr. President estamos estudiando inglés queremos mejores oportunidades queremos mejores oportunidades queremos mejores oportunidades para nuestros hijos denos prioridad a nosotros a los que estamos en la alianza del profe Toño eso al profe Toño me mandan a Washington nomás que necesito que me manden regalos como voy a ir a Washington pidiendo ride todo quebrado ahí que no me mandan ni un regalo no mandan nada chale son re de gachos pero bueno serían lágrimas de cocodrilo no hay que llorar hay que aguantarse total a lo mejor andan con muchos gastos y no pueden enviar regalitos pero aquí en la alianza inmigrante nos podemos unir verdad y entre todos formar una coalición una alianza a nivel norteamérica para beneficiar a todo el continente todo el continente desde Argentina hasta Alaska podemos beneficiar a toda la gente con esta alianza inmigrante si es que nos unimos porque desunidos no llegamos a ningún lado cada quien para su lado no hay que estar unidos aquí en este canal de YouTube digo de este también tengo mi canal de YouTube pueden ir a mi canal de YouTube también verdad entonces alianza inmigrante USA ok y si quieren buscar mi canal de YouTube mi canal de YouTube búsquenlo mi nombre de usuario o como se dice en inglés my username es así miren mi nombre de usuario en YouTube búsquenlo así dice ya ven que le ponen la robita verdad así 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 y dice así profe profe de barrio así me buscan miren en YouTube búsquenme así profe de barrio en YouTube profe de barrio y me encuentran o pueden ver la flechita de el símbolo de YouTube en la portada de mi perfil de TikTok y pueden ver mis en este canal de YouTube es donde pongo los live ok entonces envíenme mensaje alianza inmigrante USA para estar sindicalizados para estar unidos y poder incluirlos en beneficios grandes beneficios tengo grandes planes para esto tengo grandes planes para esta alianza grandes grandes planes vamos a ir a Washington vamos a ir a Washington hablar con el presidente a la Casa Blanca denos invítenos pollito pollito frito para todos vamos a pedir pollito asado caldo de pollo un guajolote para Thanksgiving queremos pavo para toda la banda señor presidente ya ven aquí esta gente se ponen sentimentales cuando la gente inmigrante les 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 trata bien a sus símbolos de la patria y todo eso la gente de aquí de Estados Unidos se ponen se ponen bien espléndidos con los hispanos que se portan acá pues que son banda no pero hay que ser banda porque ni si no somos banda andamos desbandados hay que hacer una unión alianza inmigrante USA envíenme hay un mensaje en el face es una página no es una cuenta ok entonces vámonos a un break let's take a break and I'll be back ok I'll be seeing you in a few minutes let's take a break let's take a break let's take a break